El próximo domingo 13 de octubre se celebrará la cuarta edición de Siente tu boda, un evento imprescindible para todas aquellas personas que estén preparando una boda, una comunión o cualquier tipo de evento especial. Los organizadores Finca El Lago y Marial Events reunirán a los mejores proveedores del sector con el fin de mostrar su trabajo y servicios de la forma más atractiva y cómoda posible. La Finca El Lago se vestirá de gala el domingo y contará con todo tipo de decoración, floristería, foto y vídeo, peluquería y maquillaje, vestidos de novia y comunión o incluso wedding planner, entre otros muchos servicios para reunir en un día y en un mismo lugar todos los elementos necesarios para celebrar el evento perfecto. Como cada año esta jornada de puertas abiertas está pensada para todos los públicos con entrada libre y muchas actividades. En esta cuarta edición una de las protagonistas será la youtuber Soy Adicta a las Bodas. Desde las 10 y media de la mañana y hasta las 8 y media de la tarde habrá también sorteos, ofertas y promociones muy interesantes para todos los que se acerquen a Siente tu boda. Toda una oportunidad para diseñar e imaginar ese mágico día.